Yo tengo una casaca, gracias a mis amigos de Dallas Car, que lo consiguieron, son amigos de él. Tengo la casaca de Argentina, en Italia 90, firmada por el grandísimo Claudio Polcanigia. La voy a mostrar. ¿A dónde la puedo mostrar? Me gustaría mostrarla. ¿A dónde la muestro, Marcelo? Mirá, acá está. La panza viene gratis. La panza viene con la camiseta. Con un aspecto canigia. Canigia, Claudio Pol. Ahí está, la de Italia 90. La única cara. No, la mía no tiene firma. La mía tiene mancha de fernet.